Aquí estoy cantando con mucha alegría Y tú estás gozando, estás disfrutando de mi compañía Y tú estás gozando, estás disfrutando de mi compañía Las frases de colores vuelven a brillar Ya llegó la Pascua, qué felicidad La gente anda alegre, ya duerme el pesebre porque es Navidad Y muchos amigos se sienten unidos con fraternidad Se lucha en el barrio, en mis arregallos, una algarabía Porque están cantando, caiga, se ha guinado con mucha alegría San Nicolás, con su regalo, alborotado a casi todos los pequeños Y en la ciudad se siente ya, con un flagito, corrí, corrí navideño Se lucha en el barrio, en mis arregallos, una algarabía Porque están cantando, caiga, se ha guinado con mucha alegría San Nicolás, con su regalo, alborotado a casi todos los pequeños Y en la ciudad se siente ya, con un flagito, corrí, corrí navideño La gente que venga, siga la parranda La gente que venga, siga la parranda Y que se entretenga, y que se mantenga hasta por la mañana Y que se entretenga, y que se mantenga hasta por la mañana Sé que colores vuelven a brillar, que llegó la paz, cuaca en felicidad La gente anda alegría, duro el pesebre, porque es Navidad Y muchos amigos se sienten unidos con fraternidad Se lucha en el barrio, en mis arregallos, una algarabía Porque están cantando, caiga, se ha guinado con mucha alegría San Nicolás, con su regalo, alborotado a casi todos los pequeños Y en la ciudad se siente ya, con un flagito, corrí, corrí navideño Se lucha en el barrio, en mis arregallos, una algarabía Porque están cantando, caiga, se ha guinado con mucha alegría San Nicolás, con su regalo, alborotado a casi todos los pequeños Y en la ciudad se siente ya, con un flagito, corrí, corrí navideño Para Mónica y Antonio Jodavis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!